¿Qué es la interconexión eléctrica o gasística? Los dos novilleros y parece que este era el espontáneo. Bueno, pues yo no soy partidario de los espontáneos, ¿no? Me gustan los toreros profesionales, ¿no? Y los que lo hacen bien. Y yo creo que Rajoy se llevó dos orejas y rabo el otro día y los demás, pues más bien almohadillas. ¿Qué es la legislatura? ¿Qué es la legislatura? Que es lo que en estos momentos tenemos afortunadamente la oportunidad de presentar a los ciudadanos españoles porque la recuperación está llegando también a los hogares. Y esto, pues indudablemente, se nota. ¿Qué es la legislatura? ¿Qué es la legislatura? O a través de lo que llamamos una cuenta formación, va a poder determinar, ¿no? Qué tipo de formación precisa, necesita, qué orientación necesita para encontrar un empleo. No van a ser otros los que le van a imponer, pues cursos de formación que tienen más que ver con los deseos y los criterios de los que forman que con los éxitos, ¿verdad? O la motivación del que es formado. Cada vez que se mueve algo en Andalucía, una silla, un mueble, ¿no? Aquí lo que aparece es casos que nos dejan perplejos, ¿no? Casos de corrupción, ¿no? Yo creo que en Andalucía hace falta un cambio y hace falta un cambio para levantar las alfombras, abrir las ventanas y cambiar las cosas. Esto responde a una cosa clarísima, ¿no? A la creación de un régimen interesado en utilizar los fondos públicos para el beneficio político-personal, una red clientelar que se ha venido creando y tejiendo a lo largo de todo este tiempo y que nos lleva y nos aboca a estas situaciones, ¿no? Y es que, como decía al principio, ¿no? En cuanto se mueve algo, pues se acaba viendo la sociedad.